¿Qué pasó? Señores, yo conocí a este señor hace posiblemente 20 años. No exagere, no es lo tanto, no es lo tanto. De esos que vienen, vencen, ven y vencen. Y no le había perdido el rastro porque él es una persona muy capaz y que opina de muchos asuntos, sobre todo municipales, de seguridad. Y aquí está otra vez Gago entre nosotros, qué maravilla. Además es que es una concatenación de acontecimientos que han pasado hoy y que al final ha hecho que de buena primera nos toquemos uno con el otro. Y usted yo lo vi en la sala de maquillaje y dijo, ah, pero esa muchacha estaba conmigo ahí, qué sé yo, sí, con Carolina. Óigame, lo escuché opinando acerca de uno de los temas del momento, porque hay varios temas del momento que se sobreponen y se superponen y un agente también en seguridad diría, ah, eso para que no se hable de los problemas, que solo estamos hablando de la ley 1.24. Pero Carolina me dice que tiene sorpresas con usted y que quiere iniciar la entrevista. ¿Qué usted le pregunta al señor Gago? Sí, yo quisiera saber qué opinión le merece, sobre todo el revuelo que ha causado la ley. ¿Usted cree que era necesario? No, yo, mira, honestamente a mí me sorprendió. ¿El que hablemos más de ley que de pelota? No, me sorprendió en concreto en que se hablara de esta ley porque yo lo había visto en su tramitación, conozco su objetivo y nunca me esperé que a ese lapicero le iban a sacar esa punta. ¿Me entiendes? Porque yo vi cuando se introduce, la examino, sabes que yo por mi trabajo como consultor, hay veces que trabajo porque me piden un encargo y otras veces preveyendo que me van a pedir un encargo y esta ley, pues bueno, era simpática, regula los servicios de inteligencia del país, lo actualiza conforme al nuevo marco constitucional y la examina era más tan breve, 27 artículos y bueno, pues es una ley que básicamente lo que pretende es reorganizarlos, empezar a sentar las bases de un sistema integrado, de los diferentes sistemas de inteligencia, fortaleciendo su carácter de servicio de inteligencia en un país democrático, no en un país como tuvimos la desgracia de padecer nosotros hace ya muchos años, ¿no? Y que deberían de contribuir precisamente para lo que son estos servicios. En el caso nuestro muy particular, pues primero defender el nuevo orden constitucional del que disfrutamos sobre todo desde el año 2010, ¿no? En segundo lugar, la seguridad nacional, pero no, digamos, con armas, para eso están las fuerzas armadas, sino además como servicio de inteligencia, que es otra de las cosas que la gente está confundiendo, que piensan que es un servicio policial, ¿no? Bueno, el DNI acaba y finaliza su trabajo en recabar información, nada más. Y además es, digamos, una oficina especial en manos del Poder Ejecutivo, para precisamente para que el Poder Ejecutivo no chismee con la información, sino simplemente disponga de todas las informaciones necesarias para tomar las decisiones tan centrales que cada día tiene que tomar un presidente de la República, ¿no? Y además en unos temas muy concretos, que parece que la gente también como que se dedica a cuestiones... ¿Y cuáles son esos temas concretos? ¿Por qué es que la ciudadanía quizás no está tan enterada? Pues lo propio de cualquier servicio de inteligencia, el español, cualquiera de los que... Es, primero, garantizar la seguridad nacional frente a posibles ataques del tipo que sea que pueda recibir de fuera, no digo armados, porque por eso están los servicios de inteligencia militares. El otro papel fundamental en un Estado democrático es defender el orden constitucional. Afortunadamente vivimos en un país encantador, quizás de los que más estabilidad social tienen en el mundo ahora mismo, porque la verdad es que los dominicanos nos llevamos muy bien. Y hay una de las cosas que me gusta, Carmen, si me permite, lo voy a presumir. Y quedo desconcertado. Y es que cuando me preguntan a mí que qué es lo que más me llama la atención de República Dominicana, y digo que afortunadamente es todavía uno de los países donde los pobres no odian a los ricos. Y fíjate la lucha es que hay por ahí... Qué atrevido es y qué bueno que usted lo diga. Y es verdad, y es verdad. Es decir, yo veo un nivel de convivencia social que ni siquiera en mi país de origen, en España, donde están continuamente determinados movimientos políticos forzando a ver cómo apretar el zapato sobre los ricos, casi considerando el que ser rico y el ser empresario es un mal. Espérese, aguarde. Señores, es Luis Gago Clerio. Es un experto en seguridad, en derecho constitucional, en municipalidad. Sí, claro. Sí, bueno, ahí empecé ganándome mis primeras habicholas en España. Exacto. En el ayuntamiento. Que tiene muchos años aquí. Veintitrés. Que incluso... Usted ve que hace veinte años. Ah, el de diciembre. Ah, el final, el final. Pero yo la conocí después, yo la conocí mucho después. Que además, él creó, provocó polémicas con algunos señores esos de la sociedad civil, que saben muchísimo. Y lo que usted está diciendo, hasta este momento, está muy bien. Pero el problema ha sido un poco transgredir lo que ocurre en el texto. Es decir, hay unos articulitos ahí muy sospechosos. Sí. Que es, ahí es que vino el lápiz que usted dijo que no pensó que le iban a sacar tantas puntas lápiz. Sí, porque es que el objeto de esa ley no era eso. Es decir, organizar los servicios de inteligencia, crear un sistema integrado de inteligencia, coordinando policía, fuerzas armadas, DNCD. En tercer lugar, era establecer también ya la DNI con un nivel. Primero, pasarlo de estar dependiendo, porque la DNI legalmente dependía de las fuerzas armadas. Ahora depende del poder ejecutivo, se ha convertido en un servicio civil. En segundo lugar, incluso, mejorar su propio funcionamiento. Se crea la figura del inspector de servicios, precisamente para velar, porque los operativos del servicio de inteligencia se hagan siempre con respeto a la ley y a la constitución. Y en tercer lugar, incluso, se crea la figura del contralor, para vigilar el tema de los gastos reservados, el fondo de serpientes, esos famosos y demás. Bueno, pues también ese tema. Y luego se meten, entran algunos artículos, donde más que servir para dotar de instrumentos excepcionales para que hagan su trabajo, es para recordar al resto de la administración pública y a la ciudadanía que cuando ellos demanden una información, se le ha de facilitar precisamente, ojo, se le ha de facilitar precisamente por los altos objetivos para los cuales la pide la información, que vuelvo a repetir, salvaguardar el orden constitucional, la democracia, seguridad nacional, luchar contra el narcotráfico, luchar contra el crimen internacional, el ciberdelito, y la trata de personas. ¿Usted se cree que es grave que si yo, por ejemplo, un día chismeando en mi casa, escucho que en el apartamento de dos lados hay una gente hablando de un idioma raro, yo digo algo de bomba, y no sé qué, y Montecristi, y demás, con lo que está pasando en el país vecino, no es una obligación mía como ciudadano ponerlo en función de las autoridades, que quizás gracias a esa información he visto una desgracia que se pueda producir. Gago Clérigo, lo que pasa, por eso ahora, la discusión que debió hacerse previa, ahora nos ha provocado a todos. Por eso digo que eso ha existido, lo que pasa es que esta ley pretende regular aquello, sin mencionar lo de la información y las fuentes que me van a obligar a divulgarla, y ese sí es un inconveniente. Pero doña Carmen, es que ahí es donde yo entro más aclaro, y digo que eso no lo dice la ley. Porque, les voy a decir una cosa, y para explicarlo y que nos entiendan nuestros oyentes, un ordenamiento jurídico de un país es un castillo de naipes, donde cada carta, cada ley, regula un sector o una materia determinada, y las otras leyes se apoyan sobre ellas y se completan unas a otras. No podríamos tener que cada vez que hagamos una ley, se tengan que detallar en esa ley todos los aspectos. Usted sabe que hay legislación sectorial, legislación principal, y lo que se llaman las leyes adjetivas, que es un término muy propio del mundo jurídico dominicano. Entonces, no es normal, porque esta ley nunca se planteó, ni modificar el tema del derecho fundamental del acceso a la información, de guardar las fuentes periodísticas, ni de poner en cuestión el secreto que tienen los diferentes profesionales, los médicos sobre la salud. Sí, porque no solo son los periodistas con la febrera. Claro, están los sacerdotes. Y por supuesto, que son legítimos derechos. Esta ley no lo pone en cuestión, porque es que nunca trató de tratarlo, porque eso se trata en otras leyes. Es decir, el derecho de asociación no se trata en esta ley. No, y está en la Constitución. No, esa es la mayor garantía, es la mayor garantía. Y yo, los periodistas de este país, independientemente de que haya un miembro de la policía, del Servicio de Inteligencia Militar, que tenga la barbuconería de hacer un desmán, eso es ilegal. Yo sí soy periodista. Y a mí, honestamente, me viene un... Que no va a venir, que es que es otra cosa. Es que se piensan que los del DNI están por la calle y te trincan en una esquina y vienen para acá, te encierran una habitación y te interrogan. No lo hacen. Porque ellos no tienen una labor provincial. Es una labor de inteligencia, de captación de información. Puede ser que en un momento determinado, sabiendo que dispones de una información, te la soliciten y se dirijan a la Oficina Nacional del Censo a pedir unos determinados datos o a la Oficina de la Junta Central Electoral, que lleva la cédula, o a cualquier otro servicio. Pero dudo que sean tan tontos de pedirle una información a un periodista. Porque todo el mundo, hasta los más analfabetos de nuestro país, han oído hablar de lo que es el secreto profesional del periodismo y que el periodista incluso debe dar la muerte antes de decir la fuente de información. Y ha habido casos de periodistas que han perdido la vida por negarse a darla en régimen dictatorial y desde aquí mi honor y mi recuerdo hacia todos ellos porque demostraron entonces que eran periodistas con mayúsculas. ¿Me entiendes? Entonces, ese tema, esa ley no se pone en cuestión. ¿Por qué es que esta ley no se dedica a tratar eso? Es que es lo que a mí me sorprendió. Porque no sabíamos cómo funcionaba el control de la seguridad. Eso es lo que pasa. Claro, es que eso ha quedado en evidencia, la falta de cultura sobre el tema. No, eso se respeta. Eso lo soplones, señores. Y no me gusta, bueno, pero Gago Clérigo tiene mucho tiempo viviendo aquí. Señores, aquí hay interceptores de comunicación profesionales y vendedores de información privilegiada que todos sabemos quiénes son. Eso es una labor al margen de lo que es la inteligencia organizada. Que ahora sería sancionado. Se supone. Pero el Estado los utiliza. Entonces ahí viene el grave problema. Pero ese caso que usted está contando está sancionado en varios sitios dependiendo de quién es. Si es un funcionario, un servidor público, es la ley 4108. E incluso el código penal, revelación de secretos. E incluso el mal comportamiento de la policía. Aparte de que ellos tengan su reglamento y en su ley de policía vienen sus derechos y obligaciones. También, digamos, que viene regulado en el código penal el abuso de autoridad, el abuso de poder. Pero esas cosas están... Y en el código procesal penal también. Mire, que cumple aniversario... Yo siempre digo Gago Clérigo, porque como Gago... Es verdad, mire Gago Clérigo. Cuando usted habla de eso, yo recuerdo un episodio que para ustedes los españoles es importantísimo que es el caso de los GAL y del juez Garzón. Bueno, eso es importante por la revelación y la intromisión además. Que sería bueno recrearlo. Y cuando usted menciona lo de los distintos grupos económicos en un país y las diferencias, no será porque no hay ideologías ya por aquí. Que por eso los ricos y los pobres no tienen diferencia. Y hay una élite voraz que calla a los pobres sin redención. Pero recree lo de los GAL y Garzón. Bueno, yo honestamente no lo conozco muy bien, pero ciertamente el juez Garzón pertenece a un tribunal que aquí no existe, se llama la Audiencia Nacional. Precisamente creado especialmente para juzgar delicos de narcotráfico. Es una jurisdicción especial, ¿no? Y de terrorismo. Hay de conocer que el tema del terrorismo hasta hace poco en España ha sido un tema muy grave. En España murieron 900 personas por atentados terroristas. Y el tema del narcotráfico, pues también se considera precisamente creada esta Audiencia Nacional con los jueces especiales para quitárselo de la justicia ordinaria, ¿no? Porque pensando que puede ser peligroso cualquiera de los actores en este tema. Entonces, Garzón, que por cierto, todo el mundo piensa que se hizo famoso a la raíz de lo del... Pinochet. Pinochet. Que, bueno, pues como digo yo, dio un honrón en ese tema, pero que todos también sabemos que un honrón no te salva si luego diste mucho fly o abaricaste. Y al final te calificas de que diste un mal partido. Pues eso es más o menos lo que le pasó al juez Garzón de que en el ejercicio de su juez hizo actuaciones judiciales indebidas, tales que no el gobierno español, sino el Tribunal Supremo español lo inhabilitó durante 10 años y, vamos, la gravedad de los hechos que se le han imputado y por los que se le han evitado han hecho ya de por sí, que aunque él en algún momento amenazó que iba a volver, pero tuvo sensatez y no volvió. Pero le está yendo muy bien porque ahora se dedica sobre todo a defender a narcotraficantes, grandes delincuentes, y tengo entendido que solo por recibirte te pide un millón de euros. Tengo entendido, ¿eh? Él permitió una clasificación que tienen unos doctrinarios españoles estupendos que habla de las diferentes categorías de jueces y fiscales. Él entra en el juez estrella, que le gusta más el protagonismo. Sí, la pantalla, la televisión y demás, ¿no? Y no, y la ha ido bien. La ha ido bien, es un señor que tiene mucho dinero ahora mismo. Ya te digo que si tú le pides que te reciba, de momento tienes que mandar un cheque por adelantado. Bueno, el último caso... Está bonito, ¿eh? Bonito. ¿Quién? Garzón, hermoso. Sí, ¿no? Es un tipo... No, no, no. En persona no está... Amaro está bonito como yo y Fofo ya... Pero eso no quiere decir, por ejemplo, el último caso que ha habido, sabes, el intermediario este de Maduro, el SAF, un congreso, bueno, pues era el abogado de ese señor. Señor, ¿eh? Se caen muchas caretas, ¿eh? Bueno, eso es la manera peculiar, en el fondo, que él tiene de defender los derechos humanos. Por eso sí. Pero, Gago Clérigo, entonces, ¿cuál usted cree que va a ser el destino de esto? Porque hay un detalle. Primero, el levantar la mano, el estar de acuerdo con el Ejecutivo, y después la firma, que ahora... Yo siempre he dicho aquí que por qué el presidente firmó si ya veía que la calle ardía y a él no le gustan los fuegos de la calle. No, vamos a ver. La ley del DNI lleva casi una tramitación parlamentaria de tres años. Sí, sí. Ha habido momentos en que se va a aprobar, luego se paraba, es cierto que se han hecho algunas observaciones y demás, pero finalmente se aprueba. Primero, estamos hablando de un acto legislativo, de un acto del Poder Ejecutivo. Entonces, si hay algunos responsables, o los responsables de que se apruebe y esté en vigor, es el Congreso Nacional. Pero digo a los diputados y senadores que tranquilos, que han hecho una ley ni mejor ni peor que otras. Pero vamos, yo sigo insistiendo, y hay un recorte por ahí, que precisamente me hicieron de un programa que estuve aquí ayer, en la Z, creo que voy a tener que instalarme aquí ya, me siento muy honrado de ello, donde yo pongo la mano en el fuego y juro que esa ley no es inconstitucional. Que pueda tener... Usted no es tribunal constitucional, usted trabaja para participación ciudadana, ¿no? No, yo no, 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 yo no trabajo para... Yo trabajo para quien me paga, soy consultor. Ah, usted está como garzón. No, no, pero tengo ética. Bien. Aunque no obstante, incluso ha llegado el momento, si es preciso, tengo algo de condescendencia y consideración por el mayor de los delincuentes, porque al fin y al cabo es un ser humano, ¿no? Bien. Pero en este caso, les vuelvo a decir que... Excelente esto, y no sabíamos que había estado por la casa, lo que pasa es que estábamos en un almuerzo y dijimos, vamos para allá. Es que lo nuestro hoy ha sido de casualidad. Sí, sí, sí. Bien. Entonces... No lo dañe, ¿eh? No, no, no lo voy a dañar, Rebez, lo recordaré por mucho tiempo. Sí. Que, entonces, bueno, primero es un acto del Congreso Nacional, y les vuelvo a decir, no es inconstitucional. Hombre, yo, lo que dice un juez nadie lo sabe, al final. Pero yo creo que a todos los más si va al Tribunal Constitucional, y visto el clamor, porque también hay que, como dicen siempre, hay que intentar dar la razón a todos. Que hay alguna palabrita que hay que cambiar y demás, pero son defectos, son cambios formales. La actual redacción vale, para lo que les preocupa a los señores, eso de que esto... No. Esto no permite que venga a este país la Inquisición. La Inquisición ya se desapareció en Europa hace muchos años. Y luego, puede ser, a lo mejor que el Tribunal Constitucional, que para eso está, ¿eh? Pues hace una sentencia... Una prueba de fuego para el Tribunal. ...interpretativa y exhortativa, hace una sentencia de ese tipo, recomendando, pues, alguna modificación. Ahora, ¿declarar la ley inconstitucional? Oiga, yo ahora no me manejo con papeles. Ha visto, tengo una table. Y yo cojo la ley en esta table, y hago así, y no veo por ningún lado la inconstitucionalidad. Y por último, sí decirles que, bueno, que yo honestamente creo que ya... Intentaría recomendar, ah, sí, ¿sabes que ayer han presentado un recurso inconstitucional? Un tal Chipi, o no sé qué. Yo es que para los nombres soy fatal. De verdad, Karina, a no Carolina. ¿Ves que sí? Lo digo para que no eso. Y el hombre ha presentado y ha... Bueno, primero recurre incluso el artículo donde dice que el DNI... Recurre por inconstitucional, se le fue la mano. El artículo donde dice que el DNI tiene que actuar conforme a la Constitución. Lo recurre. Y luego le voy a decir una cosa. Por favor, retire ese recurso, vaya hoy mismo, retírelo, y sabe que el Tribunal Constitucional le va a exigir que cuando dice que un artículo es inconstitucional diga cuál es el artículo de la Constitución que infringe. No diga simplemente que infringe la Constitución. Ah, fíjate. Hace el señor que creo que se está equivocando, hasta le quiero ayudar. Fíjate si me hubo la voluntad. Las preguntas que están haciendo ahí, los disparos que están sueltos con un gatillo, se las voy a hacer fuera del aire. Pero dígame, no vamos a hablar de municipalidad ya. Ah, como quiera. Estamos a 21 días de las elecciones municipales. Y te voy a decir una cosa. Cada vez que hay elecciones municipales, es un momento para seguir avanzando este país. Igual que cada vez que hay un cambio de presidente... ¿Usted cree, conociendo durante 25 años este país, que el poder municipal se ha fortalecido y que los alcaldes, las alcaldesas, los candidatos, entienden lo que es el poder municipal? Se ha avanzado, pero yo creo que más que nada por la fuerza de la gravedad. No tiene que decir más nada. Muchísimas gracias por este reencuentro con el amigo Gago Clérigo. Le voy a decir todas las preguntas que ustedes le hicieron ahí. Y les apuesto que él nos va a responder de verdad que sí. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, que es el gobierno de la tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!